¿Te has preguntado qué hace un ingeniero de producción? ¿Qué funciones o cargos puede ocupar en el campo laboral? ¿Te interesa saber cómo se fabrican los objetos que te rodean? Aquí podrás resolver estas y otras preguntas viendo el proceso de fabricación de un automóvil a través de su cadena de suministro. Comencemos por la obtención de materia prima. Para esto, nos dirigiremos a Australia, donde una empresa se encarga de extraer el material de hierro de las minas. Aquí, el ingeniero de producción está siempre pendiente del estado de las operaciones, verificando el rendimiento de la producción y las máquinas, así como la calidad de mineral extraído. Además, se preocupa por el bienestar de sus empleados, velando por controlar los riesgos de accidentalidad que pueden ser muy altos en una mina. Ahora, el hierro debe pasar por las plantas de procesamiento, donde se evalúan y mejoran sus condiciones físicas y químicas para facilitar su transporte y manipulación en procesos posteriores. El ingeniero debe cerciorarse de que la cantidad del material procesado cumpla con la demanda de los pedidos y que su calidad satisfaga las necesidades particulares de sus clientes. Es en este punto cuando el ingeniero de producción comienza a funcionar, además, como nexo entre los eslabones de esta cadena. Por eso, la comunicación con su colega en el puerto marítimo es esencial para cumplir con el montaje y despacho de los pedidos. Listo para transportarse, el hierro es llevado al puerto de carga, donde será distribuido por buques a diferentes lugares del mundo. El ingeniero de producción del puerto es el encargado de coordinar la coreografía de carga y descarga de contenedores en medio del constante flujo de barcos. Este profesional garantiza los tiempos de operación, prestando especial atención al cumplimiento de entregas y teniendo en cuenta la capacidad de carga de cada buque portacontenedores. Los materiales para fabricar nuestro automóvil cruzan el océano con dirección a la planta metalúrgica de Hong Kong. Aquí, el hierro procesado es aliado con carbono a altas temperaturas para producir láminas de acero, que son el principal insumo para materializar las piezas del automóvil. ¿Y qué papel cumple el ingeniero de producción? Primero, debe verificar la calidad del hierro enviado desde Australia. Luego, debe poner a punto la maquinaria para la producción de las láminas, verificando que los parámetros para cada proceso de manufactura sean los adecuados. De esta forma, el ingeniero no solo vela por la calidad del producto final, también se preocupa por la calidad de todos los elementos mecánicos del proceso y por que los materiales cumplan con las especificaciones necesarias para garantizar las dimensiones precisas de las piezas requeridas por el cliente. Por último, debe encargarse de operaciones logísticas, como organizar la recepción del material, su producción diaria y el despacho de pedidos para sus clientes. Una vez más, los materiales para la fabricación del auto recorren el mundo, esta vez a bordo de un tren de carga con dirección a Rumania, recorriendo alrededor de 8.500 kilómetros en una semana. El ingeniero que recibirá este material en Rumania debe garantizar que siempre haya inventario de material en la fábrica para al menos 30 días de producción, con el propósito de sobrellevar cualquier inconveniente que pueda presentarse con el transporte. En esta planta de conformado de materiales en Bucarest, Rumania, las partes del automóvil comienzan a tener forma. Las bobinas de acero fabricadas en Hong Kong se transforman nuevamente, esta vez en las piezas metálicas del auto. El techo, el parachoques, las puertas, entre otros. Esto se logra usando maquinaria y software de alta tecnología y precisión, como máquinas embutidoras, dobladoras, soldadoras y cortadoras. El ingeniero de producción debe planear y programar la producción diaria de estos procesos, así como controlar su cumplimiento y velar por los inventarios de las piezas. Incluso, se encarga de la búsqueda de aplicaciones que tiendan a la automatización de los procesos de manufactura. En cuanto al control de calidad, el ingeniero debe garantizar que los parámetros máquina y los parámetros proceso sean los correctos y que los diseños de los moldes y troqueles utilizados sean acordes o puedan ser mejorados. Para esto, mantiene una comunicación constante tanto con su proveedor de acero en Hong Kong para mantener estándares de calidad, como con sus clientes en las fábricas de ensamble, verificando que todas las piezas sean adecuadas para sus necesidades. Las piezas del automóvil se dirigen ahora a su último viaje por el océano, cuyo destino final es Cartagena, Colombia. Desde ahí, las piezas serán transportadas por tierra hasta Medellín, donde finalmente serán ensambladas en un automóvil. El ensamble constituye el eslabón final de esta cadena productiva. El ingeniero de producción de la planta de ensamble ha estado pendiente de todo el proceso de importación de las piezas y se ocupa de recibirlas y de inventariarlas, al igual que de mantener abastecida la línea de ensamblaje de la planta. Una vez ensamblado el vehículo, los ingenieros proceden a realizar pruebas de control de calidad para garantizar la máxima seguridad del automóvil y la satisfacción de los clientes. En ocasiones, estas pruebas implican reformulaciones y ajustes en los procesos de producción, que pueden abarcar cambios en la modelación de las piezas o modificaciones en la maquinaria de construcción, lo cual afecta a los procesos de producción no solo de la planta de ensamble de Medellín, sino también en las plantas de los fabricantes y proveedores que hemos conocido a lo largo y ancho del planeta. Por esto, el contacto constante y eficaz entre los ingenieros de producción resulta esencial. El producto resultante de esta suma de procesos está terminado. El automóvil está listo y dispuesto para su venta en un concesionario. Una vez adquirido por su comprador, éste tendrá la posibilidad de acceder a servicios post-venta, en donde los ingenieros de producción garantizan la disponibilidad de repuestos, así como la programación de mantenimientos y otros servicios técnicos. Como ves, así como sucede con el automóvil, son muchos los objetos cotidianos que se obtienen como resultado del trabajo coordinado y cuidadoso de los ingenieros que articulan la producción y las cadenas de suministro a nivel mundial. ¿Quieres saber más sobre los ingenieros de producción y su labor? Entonces, acércate a nosotros y entérate de más detalles de esta profesión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!